¿Qué quiere, señorita? Si aquí no hay nadie, ni un alma, por favor. Necesito saber de Herminia, necesito saber de ella. Si usted sabe lo que le pasó, señorita. La Herminia está en el patio de los callados, todo el pueblo está hablando de eso. No puede ser, no puede ser. Si usted sabe algo, dígamelo, se lo ruego. Mire, la Herminia se fue para el patio de los callados, así que retírese, señorita. Ya, por acá, por favor. Con ella sí quiero hablar. Herminia. Dios santo, Herminia, Herminia. ¿Y usted cómo logró salir de la querencia? Soborné a un guardia. Usted no cambia. Todo lo arregla con plata. Don José Luis. ¿Cómo está, tía Carmen? ¿Qué puede ofrecerle? Bueno, voy a querer una jarra de vino, eso quiero. Muy bien. ¿Usted qué está mirando? Nada, padre. ¿Qué está mirando, hombre? Nada. ¿Qué vi un fantasma? No, no. ¿Por qué tiene esa cara de mierda, entonces? Este día venimos a pasarlo bien, hombre. Sí, señor. Ya. Aproveche de relajarse un poco, hermano. Disfrute la noche. Y ese tono de mierda, Rubio Emilio. ¿Qué le pasa? Estás cansado, papá. Nada más. Ya. Cansado. Yo los saco de la casa y los traigo acá para que lo pasemos bien y están los dos con cara de mierda. Venga. Lo vamos a pasar bien hoy día. Muy bien. ¿Ya? Todo lo puede. Te quedaré en casa. Ay. Ay. Herminia. Soy Ignacio. Por favor, ábrame. Le prometo que no la voy a delatar. Pase. Pase. ¿Alguien dijo que yo estaba acá? No, no, no. La vi cuando llegué. Yo pensé que usted estaba muerta. Mi padre no se puede enterar que usted está viva. ¿Me escuchó? ¿Cómo está mi hermano? Por ahora bien. Oiga. Hágame un favor. Usted es una buena persona. ¿Por qué no se ha piado de él y lo deja escapar? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. La vida de mi madre correría peligro. Entiéndame, por favor. Lo único que podemos hacer ahora es ser pacientes. Ignacio. Escóndase. No confío en mi hermano. Escóndase. Luis Emilio. ¿Qué está haciendo acá solo? La tía Carmen me dijo que había una chiquilla para mí pero parece que me mintió. ¿Cómo no va a haber nadie? Oiga, me gustaría servirme un trago también. ¿Qué sabe qué? Yo le voy a ir a buscar a una chiquilla que la atienda. Usted espere aquí. No, no, no. ¿Cómo voy con usted? ¿Cómo se le ocurre? Buenas noches, Manuel. Tengo una última actividad para usted. Es un juego. ¿Qué va a hacer, padre? Quiero ver de qué madera está hecho este imbécil. Este juego... Papá, ya es tarde. Es muy simple. Con una bala de ventana. No, papá. ¿Qué va a hacer? Por favor, no, no, no. Bueno, no. Papá, nos acaen eso, por favor. Papá, por favor, no, no. Eso se lo suplico. Papá. Tú descuérdete. Vamos a ver, abuelo. Si tienes suerte, mamá, por favor deténgase. Cállate, maricón. Encomiéndate. Ah, ¿verdad que usted no cree en Dios? Uno, dos, tres. Déjame darme, es suficiente, padre. ¡Cállate, impachil! Le toca a Ignacio. No quiero. ¡Todos vamos a jugar! ¡Le toca! Tome el arma. Ahí está. Apúntenme. No. Este hombre no se puede defender. Permiso. ¡Igracio! ¡Igracio! A Emilio le toca. Papá, ya fue suficiente. Ya fue suficiente. Vamos a dormir. Papá, deténgase, por favor. ¿Qué pasó bien hoy? ¿Qué pasó bien hoy? Está arrepentido de haber nacido, Manuel. Te voy a hacer la vida imposible, hijo de puta. Buenas noches. Buenas noches. Papá, ya fue suficiente. Vamos a dormir. Para la ayuda de vos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ayúdame, hombre. ¿Cómo están las cosas en la querencia? Peor que nunca. Hoy día... tuve que dejar que José Luis me tocara. ¿Qué? Me ofrecí... para que no nos hiciera trabajar más en el campo. Es que mi madre no lo habría podido resistir. ¡Ese maldito! Anoche estuve pensando. Y creo que hay solo una forma de... de eliminar a ese desgraciado. ¿Cuál? ¿Qué son? Son hongos venenosos. Esto puede matar a un cristiano en muy poco tiempo. ¿Usted está diciendo que se lo dé a José Luis? Tiene que molerlo bien en un mortero. Le hay que dar un polvo. Y eso tiene que echárselo al trago de José Luis. Tiene que tener mucho cuidado. Ya va a ver. En un par de horas... ese animal va a estar ardiendo en el infierno. ¿Estás segura de que es suficiente? ¿Segura? Como que me llamo Herminia. ¡Segura! 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 Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡MegaGo! Gracias.